También llega de Primero A, el autor de la poesía, Anónimo. Pirata Piratón. En todo el mundo no creo que haya existido un pirata más feo. Le faltaba media oreja, siete dientes y una ceja. Estaba tuerto de un ojo, el otro se le torcía. Y era tan cojo, pero tan cojo, y era tan malo, pero tan malo que tenía, que tenía las dos patas de palo.